cotidiano, nos instalamos en el ámbito local, vamos a hablar con la figura del partido en la que Español le ganó 3 a 2 a Berazate y al puntero y jugando un gran segundo tiempo. El autor de dos goles fue la figura, aparte jugó un gran encuentro, Santiago Yosini. ¿Qué tal? Buenas noches Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan a todos ahí en el estudio y a toda la audiencia? Bien, por suerte, todo bien, ahora que todo bien. Gracias por la introducción. Bueno, realmente jugaron, la verdad es que un partido fenomenal, ¿no? Porque ante la adversidad, la expulsión de Jorge Hernández, algunos fallos que realmente condicionaron, ¿no? Algunos offside que no eran y ustedes se repusieron ante la adversidad y le ganaron muy bien. Yo decía, lo redujeron a la mínima expresión a Berazate y al puntero. Sí, yo creo que pudimos resolver rápido la situación de estar con un jugador menos. Hubo una buena lectura, creo, que con el cambio que hizo Néstor de acomodar rápido la defensa. Y por suerte lo pudimos abrir con pelota parada, que yo siempre digo, es una categoría donde la pelota parada es muy importante, ya sea para abrir o para cerrar un partido. Y los dos goles en tres minutos, los dos de pelota parada, también el segundo es una segunda jugada, pero sigue siendo una pelota parada. Y eso nos permitió acomodarnos en el partido. Y después pasó lo que le está pasando a Berazate siempre, que es un equipo que va al palo y palo. Es un equipo que se parte mucho para atacar y para defender. Y bueno, se notó en el resultado final. Fijate que últimamente los partidos de Berazate siempre terminan con goles. Y es lo que pasó acá con nosotros. Dos equipos que tenían que ir a buscar un partido y se vio reflejado en el resultado. Santi, ¿crees que a Español le cuesta menos enfrentar a equipos que son protagonistas y tal vez le cuesta mucho a equipos que andan diambulando por la tabla? Sí, quizás. Ahí tendría que hacer un análisis más exhaustivo en cuanto a los resultados que fuimos obteniendo con cada equipo y qué resultados obtuvieron esos equipos. Sí puedo decir que hay formas de jugar distintas. En el caso de Beraz, un equipo que salió a atacar, te puso tres puntas. Eso ya te demuestra que va a buscar el partido con sus armas, con un enganche que se dedica solamente a jugar y no a marcar. Entonces eso te permite también unas transiciones más rápidas. Nosotros por característica tenemos mucho juego o intentamos tenerlo y te dan ese tipo de partidos con estos equipos que están también obligados a ganar. Entonces tenés que salir a buscarlo, empezás a quedar con menos gente en defensa y otros equipos con una situación de pelota parada o una transición rápida en la que a vos te agarran mano a mano o mal parado, te terminan complicando. Creo que un poco lo que está pasando es eso. Dicho esto, siempre esta categoría fue una categoría en donde el que primero metía el gol, el que abría el partido, solía terminar ganándolo. Es un poco lo que está pasando. Santi, el lunes van a jugar en la cancha de Morón. Te pregunto esto porque en las características, las dimensiones, es similar al Estadio España, el campo de juego de casa. Esto lo favorece a ustedes, en teoría, para poder desgastar al rival, para poder imponer su juego. Sí, como opinión personal pienso que siempre los campos grandes permiten un poco más de espacio para jugar. Hay más líneas, más callejones para liberar pases y demás. Después depende cómo se levanta esa mañana a cada jugador y el equipo en general para poder llevar a cabo esa idea. Nosotros, Néstor, nos pide ahora que seamos un poco más directos, capaz no tanta gestión de fútbol en zona 1 y 2, sino ya avanzar y ir con el objetivo de buscar el otro arco más directo. Entonces, capaz que no hay tanta diferencia entre una cancha grande y una cancha chica en cuanto a la idea. Sí, capaz que los intérpretes tienen más espacio para jugar uno contra uno, tenés un segundo más para controlar y poder tirar un buen pase. Pero nosotros estamos acostumbrados a entrenar a una cancha grande, como es en España, así que entiendo que nos vamos a sentir cómodos también. Hablando de comodidad, Santiago, ¿te sentiste muy cómodo jugando en la cueva junto a De Luca? Sí, sí, la verdad que con Ceba hemos tenido varios entrenamientos juntos, capaz que eso no se ve reflejado el fin de semana porque no me estaba tocando jugar, pero siempre vamos rotando y hacemos distintas actividades y ejercicios con los chicos, por suerte, para ir conociéndonos. En este caso, particularmente de esta fecha, yo nunca había jugado de tope por izquierda, soy derecho, sí había jugado de seis mucho tiempo, pero de tope por izquierda es un poquito más afuera todavía y la verdad que me sentí cómodo, creo que lo hice bastante bien en cuanto al defensivo, así que sí, sí, me sentí cómodo en esa posición y con el resto de los compañeros. Seguramente me vas a decir que las matemáticas, mientras den, hay que pelear hasta el final, pero ¿hay chances claras, concretas, de que Español pueda, en este sprint final, pelear por la apertura? Sí, estoy convencido que si nosotros sumamos, sumamos y sumamos, nos vamos a acercar. Y lo dije, creo que en otras de las radios partidarias, le hice el mismo comentario, si no llegamos a ese primer puesto, yo quiero estar lo más alto posible en la tabla, por el club y por nosotros. No sé si clasificás a Copa Argentina, si el día de mañana hay un cupo en el reducido, no me interesa. Cuanto más alto estemos, yo quiero estar ahí, que nuestro club esté ahí arriba, ¿viste? Santiago, en lo personal, ¿merecías jugar un partido como lo hiciste contra Berazategui y marcar dos goles? Eh, qué pregunta. A ver, este año me estaba tocando acompañar desde otro lugar, es la realidad, un poquito más relegado a la hora de ser considerado en el equipo titular, solamente este fue el tercer partido que arranqué desde el inicio, y bueno, lo entendí, lo comprendí, intenté sumar desde donde me toca, siempre. Bueno, se dio la posibilidad de que Néstor, por situaciones de uno de los chicos que estaba con una lesión, cinco amarillas, confió en mí, y creo que le pude devolver esa confianza. Entonces me siento cómodo saber que estaba preparado, y que pude devolver la confianza a quien me la dio primero a mí. Y después, el resultado del partido, los dos goles, termina siendo un poco anecdótico, a mí lo que interesa es ganar, sino individual, me parece un premio al esfuerzo, que no se ve en la semana, la gente obviamente ve lo que sucede el fin de semana nada más, y quizás no sabe lo que va pasando en el día a día, pero no, obviamente contento por el grupo, porque sé que los goles sirvieron para ganar, y por mí que a la confianza de algunos lo hace bien. La última, Santi, según tu criterio, te gusta analizar el fútbol, internamente le ha costado a Español encontrar regularidad, ¿por qué crees que esto está sucediendo? ¿Qué es lo que más te gusta de este Español, y lo que crees que hay que mejorar para ser más compacto? Bueno, a ver, lo que más me gusta es que mire al jugador que mire del plantel, veo muy buenos jugadores, creo que tenemos un muy buen plantel, y eso no te pasa siempre, la verdad que hay veces que vos mirás para el costado y decís, bueno, che, no somos tantos, y hoy miro al costado, y miro a los chicos que a veces quedan afuera sin estar citados, y digo, la pucha, podrían ser titulares tranquilamente en cualquier otro club. Entonces creo que el fuerte nuestro es que tenemos muchas alternativas, muchos jugadores de muy buen nivel para pelear por algo seriamente. Eso es muy importante, porque fíjate, capaz que otro plantel tenía cinco amarillas y una lesión, y capaz que tenía que debutar un chico, que lo podría hacer bárbaro, o capaz que tenía que jugar un jugador que no estaba preparado, y a nosotros esas situaciones no nos pasan. Entonces eso lo veo como lo positivo. Lo negativo, quizás, es que no pudimos silvanar los dos partidos seguidos ganados, creo que por déficit nuestro, por culpa nuestra, esas tensiones nuestras, más que virtudes de los demás, y bueno, corregir eso, de ganar confianza ganando dos partidos, y entender que no nos puede parar nadie después. Santi, gracias por esta charla, felicitaciones por los goles, por la actuación, y ojalá que el lunes puedan seguir por esta línea, ¿no? Bueno, muchas gracias, y sí, ojalá, creo que es lo que todos, todos los integrantes del club queremos, volver con esos tres puntos para casa. Un abrazo grande, lo mejor. Abrazo para ustedes, buenas noches. Ahí estaba la figura de alta gama, premiado por Amador Divinos, Santiago Yosini. ¡Gloria, yo leí!